Hola chicos, ¿cómo están? Últimamente me han estado pidiendo mucho cómo configurar tu pantalla para que el juego lo puedas poner a la resolución de 1440x1080 que es la que actualmente uso yo y usamos muchos youtubers o personas que jugamos Fortnite. Una de las razones por las cuales hacemos eso es para que el juego se vea como más estirado y se acomode de una manera que a nosotros nos gusta más o también para aprovechar recursos porque de esta manera gasta como que menos recursos de la computadora, entonces los fotogramas suben mucho y puedes jugar de una manera mucho más fluida. Se los voy a explicar en este momento cómo hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es usar Windows más la tecla R para abrir esto de ejecutar. En ejecutar tienen que tener escrito esto, %appdata % o porcentaje Le dan clic en aceptar, les va a abrir esta carpeta. A mí normalmente siempre me manda hacia aquí, que es a roaming, pero ustedes le dan clic aquí donde es appdata De aquí se van a local De local se van a Fortnite Game Save Y luego se van a configuración Windows Client Y luego se van a Game User Settings Después de aquí Les va a abrir este blog de notas Cuando esté abierto este blog de notas Van a buscar, denle con la bajista ratón hasta que vean estas cosas. Miren, aquí se ve lo de las resoluciones Perfecto Nada más van a cambiar esta que normalmente siempre va a estar en 1920 Y esta también va a estar en 1920 Las van a acomodar a la resolución que van a querer que Fortnite les abra Las resoluciones que se usan mucho son 1600 por 1080 Hay una de 1511 por 1080 Y no sé cuál es más Hay la verdad, no las he usado todas Pero la que yo uso actualmente es la de 1440 Por 1080 Una vez que ya hacen estos cambios Ya le dan clic A guardar, yo lo único que hago es aquí Encerrar y guardar Ya teniendo esto listo Lo que van a hacer es irse al panel de control de NVIDIA En mi caso porque tengo una tarjeta gráfica de NVIDIA Debe haber una opción muy parecida con las tarjetas de AMD La verdad no sé cuál es Pero ustedes tienen que verlo ahí Supongo que dándole clic derecho también en el escritorio Va a aparecer esta opción Entran aquí Y luego se van a ir a donde dice Cambiar la resolución Es en esta parte Seleccionan la pantalla que va a ser la que la cambien Siempre va a estar puesto en nativo Le van a dar clic en personalizar Aquí Y luego ya cuando le van a personalizar Van a poner las que tienen Miren, ya son Todas estas las que he probado Ya me van a dar aquí Y luego, pum Aplicar Como en mi caso ya la tenía No cambió la imagen Y ya Con eso va a estar Por cierto Una vez que abran el juego Tienen que tenerlo en Pantalla completa En ventana No pueden usarlo en pantalla completa Porque en pantalla completa Va a estar completamente El 1920x1080 Así que Recuerden Pantalla completa en ventana Para que pueda estar Esta configuración ya puesta Les voy a recomendar también Una cosa extra Que yo creo Que les va a ayudar Muchísimo 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 Para que vaya un poco mejor Los gráficos Y es aquí con lo de NVIDIA Es aquí en Ajustar la configuración De la imagen Con vista previa Lo que van a hacer Es cambiarle aquí A rendimiento En vez de calidad Normalmente siempre creo Que está en medio O en calidad Yo la puse hasta acá A hacer rendimiento Esto les va a ayudar Para que vaya mucho mejor Y bueno chicos Muchas gracias Espero que esto les haya servido mucho No olviden darle me gusta Al video Compartirlo Y suscribirse Y ya saben En la tiendita de Fortnite Pongan el código creador CodecTV Gracias por todo chicos Les mando un abrazo Y hasta la próxima No olviden que nos vemos en Twitch Todos los días en la tarde Bye Chau 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 ¡Gracias!